Música refrescante Es el estilo auténtico De la nueva reina del sentimiento Maxi, Maxi La consentida del amor Con el respaldo y la garantía De auras, producciones Y la calidad de nuestro barco musical Los Ruiseñores, sí, sí Los Ruiseñores, sí Música Para gozar Música ¿Cómo has cambiado amor ingrato? Música ¿Me tratas mal y no me respetas? Música Si tienes otra dime la cara Música Y vuelan de lo que estás formando Música No lloraré por ti, te juro, no lloraré Música Y esa tonta, estúpida, idiota, mal no seré Música Si decides de hacer otra vida, ¿qué puedo hacer? Música También se llamaría, llegará También se llamaría, llegará, amor para mí Música Música No lloraré por ti, te juro, no lloraré Música Y esa tonta, estúpida, idiota, mal no seré Música Si decidiste hacer otra vida, ¿qué puedo hacer? Música También se llamaría, llegará, amor para mí Música Alex Lermo, ¿por qué el amor es tan ingrato? Dime por qué Música Son las pruebas Que cada día nos enseñan, que cada día nos enseña De los errores, corregimos, aprendemos No te preocupes Maxi, ya llegará el verdadero amor a tu vida Música Vamos a bailar Vamos a bailar Y las penas olvidar Música Y con más sabor Música Y esa vueltecita, esa vueltecita Y mueva la pollera, y mueva la pollera Música Maxi, Maxi Música Como has cambiado, amor ingrato Música Me tratas mal, ya no me respetas Música Si tienes otra, dime la cara Música Y vuelanito que estás formando Música No lloraré por ti, te juro, no lloraré Música Esa tonta, estúpida, idiota, más no seré Música Si decidiste hacer otra vida, ¿qué puedo hacer? Música También se llamaría, llegará amor para mí Música No lloraré por ti, te juro, no lloraré Música Música Esa tonta, estúpida, idiota, más no seré Música Si decidiste hacer otra vida, ¿qué puedo hacer? Música También se llamaría, llegará amor para mí Música 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 Con su carita de ángel Corazón del demonio Música Ay, 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 bandido Música Cholito lindo, te juro, que por ti no lloraré Música Música Así se habla, Maxi Música Y que dicen los buenos amigos de siempre Música Iván Aventura Marco Chapetón Amoye Así Arriba nuestra música peruana Música Con Maxi, Maxi, Maxi Música La consentida del amor Música Esa vueltecita Música Y con cariño Para el engreído Dios y madre bella Música 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 Ahora En todo el Perú Sí, sí Zapatea, zapatea, zapatea Con ganas, con ganas Eso, eso, eso Así, así Una más Esa cinturita Una mavidita Música Que buena jarana Loco y señores Del swing Música Que se mueva, que se mueva, que se mueva Música Así Sabor, sabor Música Estilo y color Música Música